Hola, mi nombre es Ezequiel Lamina Allende, soy de Pampa, Limpiano, Chaco, corro el nuevo volo de tierra hace dos años, me va muy bien, mi primer año tuve un campeonato muy cerca del terminal campeón, este año empezamos corriendo en la categoría 110 estándar y la categoría 110 libre, nos matamos peleando el campeonato y bueno, vinimos a la escuela a ver qué resultado podemos ayudar y a aprender con todo el gas a fondo, a sacar lo mejor de mi y bueno y aprender lo que es, lo que más que pueda, muchísimas gracias.